Saludeiros, saludeiros mi gente Saludos, saludos Aquí vamos mi gente Un viajecito para la ciudad de Santo Domingo Nos vamos a Santo Domingo a un bechico A cargar piña A cargar piña a un bechico Un bechico En la ciudad de Santo Domingo Como que esta mañana a las 8 de la mañana Y estamos aproximadamente a 5 horas y media del vino Son las 0 horas Van a ser las 0 horas del sábado Viernes amanecer sábado Aquí vamos por Palestina Y el embalme palestina Vamos con el Super Jack de los Andes El Super Jack de los Andes Está botada la carretera, botada, botada la carretera señores y señoras Un saludo para toda esa gente Que apoya, que me apoya Pasaron un muro Séptima Mil quinientas Octava Mil quinientas Novena Mil quinientas La décima Mil quinientas La once Y vamos a meterle la última velocidad Mil quinientas Y la doceava Velocidad Vamos aproximadamente a 70 kilómetros 75-80 la velocidad máxima Me conozco la carretera Pero es mejor andar despacito Y hablar de su casa Es mejor así Es mejor así Vamos a estarle informando Avisando Ahí está Palestina Llegando a Palestina A la variante de 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 Palestina No, estaba cerrado, estaba cerrado, estaba cerrado, estaba cerrado, estaba con condas, todos los carros estaban desviando por ahí. Gracias por ver el video.